Hoy, apreciados hermanos, reflexionamos sobre ¿queremos ir todos al cielo? Es la gran pregunta, la interrogante de muchos cristianos, de muchas religiones. ¿Qué existe después de esta vida? Cuando dejamos de este mundo, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa? Fácilmente es la vida eterna, ir al cielo, encontrarnos con Dios. Pero tenemos un caminar de fe, un caminar de salvación. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entregó la vida por todos nosotros. Nos abrió las puertas del cielo, las puertas del paraíso. Restauró una gracia que habíamos perdido del inicio del pecado original. Una gracia santificante en su amor, en su misericordia. Una gracia que es una alegría permanente, que nos invita a vivir aquí en la fe. Pero que nos dice que hay una fe plena. Nos invita a vivir una Pascua, pero que es la Pascua también del cielo, que es la heredad. Muchos no compartimos el porqué del cielo, porque nos da miedo preguntarnos sobre el sentido de la muerte. Para los santos la muerte era una ganancia, porque se encontraban ese paso con Dios. Y nosotros tenemos temor de este mundo, de dejar este mundo. Y al contrario, es un proceso de nosotros encontrarnos con Dios. Una vida plena, un paraíso eterno, de vivir junto a la presencia de Dios. Pero estamos nosotros haciendo buenas obras, estamos viviendo nosotros el bien. Estamos nosotros construyendo esa Pascua eterna y ese cielo aquí en la tierra. Papá y mamá se pueden preguntar, ¿están construyendo en sus hijos la fe de una vida eterna? ¿El matrimonio de ustedes lo están construyendo a base del cielo, de la Pascua eterna? ¿Los adolescentes se pueden preguntar si el poco historia que llevan en su vida, ¿están viviendo ustedes el sueño y el anhelo de vivir en el cielo algún día? ¿Queremos nosotros apuntar nuestra vida hacia el cielo, hacia el seguimiento primero de Cristo, que Él es el camino que nos prepara esa habitación enamorada del Padre, o queremos seguir sumergidos nosotros en el pecado? ¿Cuál es el camino que quieres optar? ¿El cielo, la vida eterna? ¿Quieres optar por la perdición, por el pecado? ¿Quieres optar por un infierno? No, al contrario, lleva tu vida al encuentro con Dios en el cielo. Que el Señor les bendiga.